¿Podría decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán? Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a Marietres Arribas González. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. ¿Qué no traigas? No lo sé. Estaba aquí antes de que te viniera. ¿Veis tomar una copa conmigo? Siempre es bueno traer amigos cuando se está fuera de casa. 1935. Entonces yo era fotógrafo. Parece una lista de bajas. ¿Qué incendio? El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus dos hijos. Siento, no pueden ayudar. Dígame, ¿por qué usted ha venido para algo, verdad? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Por qué no se marcha a su casa? Es lo que intento. Pero antes voy a llegar hasta el final. ¡Hijo de puta! ¡Me ganaste, hijo de puta! ¡Me ganaste! ¿Sabe quién ganó la deuda? Claro. En la guerra le ganaron las bombas y la perdieron los maestros. No hagas como que no pasa nada, por favor. ¿Qué estás hablando? ¿De qué coño estás hablando? Eran basones. Ratas. ¿Qué? 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 Esto no tiene ningún sentido, no tiene. Espero que esto te sirva de atención, hijo. En el fondo todo esto. Ahora.